Supuesta sobre representación, la Constitución es muy clara, no es que un poder lo decida. La Constitución establece que los plurinominales se van a distribuir, y esto es importante que sea clave, para que no engañen, a ver si viene la secretaria de Gobernación y lo explica, pero la Constitución establece que se distribuyen los plurinominales por partido, y estos opositores conservadores quieren que no sea por partido, que sea por coalición. Pero si la Constitución establece que es por partido, ¿por qué va a ser por coalición? La Constitución, así, literal. Pero hay otro elemento que a lo mejor no lo saben o no les han informado a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Desde que se reformó la Constitución, siempre se ha distribuido el número de plurinominales de acuerdo al principio constitucional. Así fue cuando yo triunfé, bueno, en la pasada de elección de diputados, así fue en el 2018, pero así fue también antes. ¿Y cómo lo van a cambiar ahora? Solo que reformaran la Constitución. Ahora sí que, como dicen los abogados, que no nos obliguen a leerles el artículo.